El sol, el mundo entero, el nuestro amor Cada vez que pienso en ti, nace un mundo dulce y nuevo Porque brilla en tu mirar, una nueva luz del sueño Que me hace comprender, la nostalgia tibia de tu amor Es fuego de alarte, tu mi abatón Ver el cielo tan azul, vuelase a cualquier mañana Pájaro multicolor, bajo una mirada extraña Que me hace comprender, la nostalgia tibia de tu amor Es fuego de alarte, tu mi abatón El milagro brilla en tu mirar, trayendo luz a mi vivir Siempre entonces se van a estallar, el sol, el mundo entero Nuestro amor Cada vez que pienso en ti, nace un mundo dulce y nuevo Porque brilla en tu mirar, una nueva luz del sueño Que me hace comprender, la nostalgia tibia de tu amor Es fuego de alarte, tu mi abatón Pero el cielo tan azul, vuelase a cualquier mañana Pájaro multicolor, bajo una mirada extraña Que me hace comprender, la nostalgia tibia de tu amor Es fuego de alarte, tu mi abatón Un milagro brilla en tu mirar, trayendo luz a mi vivir Siempre entonces se van a estallar, el sol, el mundo entero En nuestro amor El sol, el mundo entero En nuestro amor 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 Amor